Muy buenas, aquí Winwaka, jugando de nuevo a Titanfall, modo desgaste para variar. Vamos a iniciar una nueva partida, ya sabéis cómo funciona. Hay que eliminar tanto pilotos como soldados como Titanes, y sumar de diferente manera puntos de desgaste. El primer equipo que llega a 300 gana, y ahí vamos a intentarlo, aunque seamos nosotros. Aquí un poco ocultos. Casi nos sorprendemos por la espalda. Aquí yo, al bien era un soldado, al bien era un droide de esos que estaban pasando por el mapa, porque no me ha sumado. Bueno, de momento, hay ahí, apuntaciones, yo sin tener alguno. Es un droide igual que ese. Aquí arriba. Será por más de suerte. Ahí, ahí, ahí. Fuego cruzado. Hay que salir un poco de ahí. Ahí, el último piloto que cae. Venga, otro piloto. Jory CR-7. Venga, soldados. Otro. Cuatro. Cinco. Otro piloto. Ojo, ojo, ojo. Y a ver si en caso de alguno no le da nada. Me ha disparado. Me ha disparado. Me ha disparado. Me ha disparado. Tal cual. Vamos a ver. No quiero decir ya. No quiero ir a nadie. Me oculto. Salto. Vaya, ha venido ahí. Otro piloto y me ha eliminado. Vamos a continuar. Está la partida no me igualada. 89-80. Venga, otro piloto. Ya titán listo. Vamos a desplegarlo aquí. Ya, para ellos. No, vamos, vamos. ¿Dónde hay? No hay dos titanes. Ellas tienen dos, en teoría, y nosotros tenemos tres. Ser mío. No me llueve en tanto. No hay dos. Saltado, abogado, deslizad. La nube está. Vamos a ver, el piloto eliminado. Y el titán también eliminado. Bueno, segunda vez será mejor. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí hay un soldado. Vamos a ver. Un soldado, tal cual. Espera, aquí hay un piloto. Que hay un soldado raso. Eh, no, 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 no. Están disparando del banco de derechas. Tienes que caer, tiene que caer. Intento ir a proyectar. Venga, otro piloto fuera. Otra vez Jordi. Vamos a saltar el soldado. Eso es. Venga, uno fuera. Otro fuera. Otro fuera. No, 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 no. Estoy tan listo. Venga, hostia, 4 o 5. Seguro. O sea, si hubiera salido esos 500 que ya da de hostias. Seguro que ha sido en marcha de aquí. Otra ahí Jordi. Tres veces o cuatro que lo he matado. Seguro que salta. la ventaja, no se consigue botarle la vuelta a la partida yo también ahí es poco a lo loco bueno el titán está en modo guardia, osea está atacando él por su lado ahí está, se lo ha hecho en el que traes al titán pero ahora lo ha machagado entre dos o tres uff, ahí tiene un misil mira va, sube, abordalo si ha trabajado joder se ha dado ninguna oportunidad el tío vamos a continuar, venga va aquí se ve en positivo me ha saltado uno, se me ha escapado uff, me había quedado ahí no se ve, no se ve en brazos si 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 no le queda nada, no le queda nada, venga vamos a eliminarlo no ganamos ya, es muy difícil otra de Jordi 4, 2, 5, 2 eso es, ahí que ve otra vez el titán vamos a intentar la última remontada el soga en 14 puntos que será la victoria del tipo enemigo y eso va a estar pero que no es muy muy difícil o por no decir imposible que no es muy difícil caña rota traído vea 81 traído hay que intentar huir eh no hay que llegar uno por delante no bueno si No se entretenen en mi Aquí viene Si, si es el mío O se van a ir Ufff, me he equivocado de botón No voy a llegar, no voy a llegar No llego No llego No llego a sacar la mano Ufff, apunto La no había manera Ya se ve aquí en la evacuación Venga, me la sentan Así que esta partida se acaba así Segundo de equipo, lo dejamos aquí Y os espero en el próximo Titanfall Un saludo 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 Un saludo